Viva la mañana con buen ánimo, con buena musiquita de fondo y sí también con un poco de congestionamiento en la calzada Roosevelt. Hay un poco de bruma en esta parte, también se reporta en el descenso de carretera El Salvador. Tómelo en cuenta si va a estar circulando por esta área, sí, mucha precaución. Así está amaneciendo entonces en la ciudad capital 6.37, sí tome precauciones por la bruma que podemos estar observando. Este es el panorama, lo que podemos observar de él en la calzada Roosevelt. Suelta amanecer con ganas, amanecer con ánimo y nosotros ahora empezamos a conocer también las condiciones en otras calles de la ciudad. Y eso lo hacemos de la mano de Bayron Morales que ya nos comenta por dónde está y qué sucede allí. Vamos con él. Acá lo tenemos. Muy buenos días, Bayron. Entonces adelante con el informe. Ya vamos a pasar a observar. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia en este martes 2 de septiembre. Iniciamos ya el recorrido por las calles de nuestra ciudad compartiendo con todos ustedes imágenes de qué es lo que se está viviendo en cuanto al tránsito. Desde temprano, como usted puede observar, ya hay bastante movimiento vehicular en el anillo periférico. Ambos carriles, periférico norte como periférico sur, están presentando ya bastante movimiento vehicular en ambas arterias. Usted ya lo sabe. A lo largo de los 11 kilómetros que comprende este tramo vehicular podemos encontrar diferentes puntos donde la saturación de vehículos es bastante intensa y en algunos puntos pues quedan varados por algunos minutos y otros puntos donde la circulación de los vehículos va prácticamente a vuelta de rueda. Esa información que le compartimos a todos ustedes desde temprano, también con imágenes en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de día de la mañana para que usted antes de salir de su casa esté enterado y tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad. Y si usted sabe de alguna ruta alterna, tomarla. Por el momento puede circular usted en periférico norte y periférico sur sin ningún inconveniente, pero recuerde que conforme va transcurriendo la mañana, la carga vehicular se pone cada vez más intensa. Así que tomar en cuenta esta información para que usted no tenga ningún problema a la hora de llegar a todas esas actividades que tienen planificadas en esta jornada de martes, donde desde temprano compartimos con usted esta información. Más adelante, otro punto de la ciudad, compartiendo todo lo que usted necesita saber en cuanto al tránsito. Vamos a regresar a este principal, más adelante nos volvemos a enlazar. Así que para todos ustedes, muy buenos días. Buenos días, Bayron. Muchísimas gracias por ese informe. Enseguida regresaremos a las calles para ir analizando otros puntos. Pero seguimos repasando porque sabemos que conocer las condiciones del tránsito, por lo menos en nuestra ciudad, es muy importante saber cómo está. Vamos a las cámaras. Antes de salir de casa entonces y ver qué sucede en Plaza España, escuche nuestro informe. Ahí tenemos que sí, hay un poco de complicación vehicular. En este punto sabemos que la montúfar que viene a desembocar acá se vuelve toda de una vía, viniendo incluso desde el carril reversible que podemos tomar acá en Calzada Roosevelt. Así que vemos que allí los vehículos transitan a un paso sin preocupación. Y vemos entonces la 15 avenida y la quinta calle de la zona 6 capitalina. Así entonces amanece. Zona 6 con 40 ya hay bastante fluidez vehicular. Recuerde que este panorama cambia en cuestión de minutos. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Tenemos información importante para ustedes de lo que sucede en la zona 4. Sobre la sexta avenida y 24 calle, los vehículos fluyen sin ningún problema. Aprovechando las imágenes de tránsito, les comentamos que en otro punto, un piloto abandona su vehículo tras colisionar en la Calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 11. La PNC y la PMT ya están en el lugar. Además, seguimos viendo otras imágenes. Boulevard Vista Hermosa de la zona 15. Así se ve entonces. Bueno, está despejadísimo, diría yo, esta mañana. Tenemos también otra actualización. Colisiona vehícula y motocicleta en el boulevard principal del Frutal, en la zona 5 de Villanueva, bomberos en el área. Y ahí en la avenida, en la primera avenida y 11 calle de la zona 13, está también un camión que deja caer por negligencia cilindros de gas propano sobre la vía. Hay restricción de tránsito en esta área. Tómenlo en cuenta, por favor. Y le recordamos de los bloqueos en la ruta interamericana. Si planea viajar y tomar esta ruta, tome en cuenta que hoy se prevén bloqueos en el área de Sololá. Todavía están por definirse los horarios que podrían bloquear la ruta, pero sí les recordamos los puntos y los kilómetros en las trampas, kilómetros 117, los encuentros, kilómetros 127 y la cuchilla en el kilómetro 131. Las autoridades indígenas prevén bloquear estos lugares de la ruta interamericana hoy para poder exigir que deroguen la ley Monsanto. Tómenlo en cuenta, entonces. Bueno, y con esto nosotros vamos a seguir conociendo otras condiciones de tránsito en la ciudad. Nos vamos con Alejandro para que nos comente cómo se encuentra ese mapa de Waze. Y es carretera El Salvador lo que revisamos ahora, chicas. Gracias. Fíjense ustedes cómo se está complicando. Si usted proviene de esas colonias, condominios que están en el interior de San José Pinula o en esa carretera, pues la velocidad es bastante lenta para que tome en cuenta su tiempo. Si puede salir en este momento y hacerse de paciencia para pasar por todo este movimiento vehicular o si puede salir un poquito más tarde, una vez hayas pasado todo este movimiento también. Bien, vemos que vienen con 10 kilómetros por hora como máxima los vehículos provenientes de San José Pinula se incorporan a la carretera hacia Guatemala, en este caso con una máxima de 23 kilómetros por hora y siguen descendiendo por Condado Naranjo, Concepción, perdón, y van llegando hacia puntos como el área de las luces, donde la congestión vehicular se suscita en ambos sentidos, sobre todo en el descenso de 28 a 29 kilómetros por hora sobre la CA1 Oriente. A la altura del Socorro también hay congestión vehicular y también sobre Santa Rosalía. Pasado ese punto vemos el área del casco de San Rafael y también el área de Montebello y Mujbal, bastante más congestionado, pero sobre todo ya llegando hacia el área de la 20 calle en la zona 10, 17 kilómetros por hora es la máxima que alcanzan los vehículos en ese punto. Vemos el Boulevard Los Próceres también congestionado con una máxima de 30 kilómetros por hora como velocidad tope que están alcanzando allí los vehículos, aunque de 30 no se ve tan mal, no es una tan mala cifra, en realidad quiere decir que hay acumulación vehicular, aunque exista flujo favorable y estén dirigiéndose los vehículos sin mayores obstáculos sobre este Boulevard, Boulevard Los Próceres. No hay mayores reportes sobre el área del Boulevard Vista Hermosa, que alcanzamos a ver también en este extremo de nuestra pantalla, en la zona 15, así que vamos a revisar lo que sucede de nuevo con Ciudad San Cristóbal, un punto muy complicado, no solo por todo el tránsito que proviene de las colonias de San Cristóbal, sino porque San Cristóbal es ruta alterna para mucha gente que viene de Villanueva, de Villalobos o que viene del área de San Lucas también y que toma San Cristóbal para evitar la Roosevelt. Vean ustedes cómo los tres bulevares de San Cristóbal están muy saturados, muy complicados. El Boulevard Principal, que es esto que tenemos por acá, este es el Boulevard Sur y aquí tenemos el Boulevard Vía Deportiva. Esta es la salida de San Cristóbal hacia el área de las Charcas en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Vemos aquí el archivo adjunto que nos ha hecho llegar un usuario de la comunidad Waze Guatemala para ver de qué se trata lo que nos ha posteado y ahí está el tránsito detenido. Hace media hora este reporte dice exactamente eso y ahí está la fotografía que nos postea para hacernos ver y comprobar que en efecto el tránsito está muy complicado en este punto de Ciudad San Cristóbal. Vemos otros puntos a continuación y nos ubicamos en la Roosevelt San Juan, Mateo Flores, Periférico y Naranjo. Y vemos como todas las vías están fuertemente congestionadas en este momento, Periférico en sentido sur y sentido norte también, 24 kilómetros por hora, la máxima que alcanzan hacia la zona 1. Los vehículos 13 sobre la Roosevelt, 12 sobre la Mateo, 14 o 17 sobre la San Juan. Vean ustedes el interior de Villalinda 2 congestionado fuertemente también. A esta hora la San Juan a la altura de zona 4 de Misco también. Bien, y el naranjo ya que lo vemos desde acá, vamos a constatar que en efecto los vehículos llegan con complicación a este lugar. 9 kilómetros por hora o 10 antes de incorporarse hacia el periférico donde fluye un poquito mejor en camino hacia la zona 1. Tenga precaución si encuentra neblina en algunos sectores como el descenso de carretera de Salvador o lo que estaba sucediendo sobre la Roosevelt acá. Si tienen neblineras, utilícelas. Y si no, trate de respetar la distancia de seguridad con el vehículo que le precede para evitar cualquier colisión por alcance. Son las 6 con 46. En un rato revisamos otra vez lo que pasa en el tránsito en la ciudad. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, ya tendremos más información de nuestras calles enseguida. Pero ahora ponemos número a este día. La cifra del día. Pasemos entonces a conocer. Bueno, y nuestra cifra del día quizá tiene que ver con algo que ya se había mencionado, pero ahora un estudio entonces lo vuelve a comprobar. Sí tiene que ver con la dieta que nosotros llevamos y la manera en que nosotros queremos perder peso. Bueno, más grasa, menos carbohidratos. Es el consejo que están dando a algunos nutricionistas en cuanto a perder peso. Y después de que se hace un estudio, un estudio muy grande que ha sido publicado en una revista médica que dice lo siguiente. Revela que reducir los carbohidratos y no la grasa ayuda y acelera la pérdida de peso en las personas. Esto es lo que se dice. Muchas veces se está buscando el reducir las grasas a la hora de hacer una dieta. Bueno, están diciendo las grasas realmente no le van a afectar. Lo que sí son los carbohidratos, algo que igual ya conocíamos. Esta dieta, dicen, basada en más calorías de grasa resulta en una pérdida de peso tres veces mayor a la dieta basada en más carbohidratos. Es decir, mientras uno consuma más calorías de grasa, uno tendría la probabilidad de perder tres veces más de peso si es que llevamos una dieta basada en más calorías por carbohidratos. Así es que es un nuevo estudio que están analizando los expertos, los nutricionistas y claro, siempre, siempre aconsejando que cada persona es distinta, cada quien tiene su organismo, su ritmo y consultar a los expertos. Pero queríamos compartir con ustedes lo que encuentra este nuevo estudio, el hallazgo de que sí, consumiendo más grasa en una dieta y menos carbohidratos, podría acelerar la pérdida de peso hasta tres veces en aquellas personas que buscan entonces bajar esas libritas. Vamos ahora con más. Interesante, muchas gracias. Lo malo es cuando se hace la combinación de grasa y carbohidratos, ¿verdad? Exacto, ahí sí no sabemos. Que cuesta separarlas, ahí lo tenemos. Entonces nos vamos ahora a la campaña de este mes, resaltando a grandes atletas. Exactamente, vamos a ver atletas muy especiales. Mi nombre es Héctor Ponce y soy gerente de operaciones de Corporación Pueblo Real. Estamos ubicados en Tepán, Guatemala. Y en esta ocasión hago una invitación a todos a que participen en el Festival de Arte y Deporte llamado Transformarte, que se realizará el 28 de septiembre. Esta actividad es a beneficio de las personas atendidas por la Organización Artes Muy Especiales. y nosotros como corporación creemos que este tipo de festivales que unen tanto arte con deporte puede ser de mucho beneficio para una buena cantidad de personas. Si desea usted más información, lo invitamos a que visite nuestra página web www.pueblorealtecpan.com o en nuestro sitio en Facebook, Pueblo Real Tecpan. Muchas gracias. Hemos corrido por sentirnos saludables. También hemos corrido por compartir con la familia. Lo hemos hecho por divertirnos. También porque está de moda. Hemos corrido por el deseo de ganar. Y por vencernos a nosotros mismos. Hoy es tiempo de correr por otra buena causa. Ahora corre por amor, corriendo por artes muy especiales. Domingo 28 de septiembre a las 8 horas en Pueblo Real Tecpan. Pone alas a nuestros sueños. Apóyanos. Transformarte. Está la invitación entonces para que también apoyemos a transformar vidas. Hay que apoyar esta noble causa. Y nosotros ahora seguimos con el repaso de la información nacional, las prensas. Siempre en Prensa Libre. Estamos repasando su portada. Ya la ponemos en pantalla. Y es que narcos están aliando para producir droga en el país. Localizan más de 20 laboratorios. Cárteles de México y Colombia elaboran narcóticos sintéticos para enviarlos a Estados Unidos. Vemos entonces otras noticias. Bloquearán ruta por ley de vegetales. Grupos populares piden la derogatoria de norma que afectaría al agro. Ya estuvimos repasando. Hoy los bloqueos van a afectar tres puntos en el interior del país de la ruta interamericana. Nos vamos ya al interior de Prensa Libre, sí, para seguir viendo estas otras noticias. Y es que danzas ancestrales es parte de estas ediciones especiales que está haciendo Prensa Libre por el mes patrio. Símbolos guatemaltecos, dicen ellos. Pues sí, uno de ellos es esta danza. La memoria que supera la palabra. Herencia tradicional en movimientos siempre nuevos. Pues qué bueno es mi país, dice Prensa Libre y por eso llaman también a inculcar a los niños amor a la patria. El país comienza festividades. Autoridades empiezan la celebración de los 193 años de independencia. Y ahí vemos cómo diferentes escuelas y colegios pues están realizando diferentes actividades. Seguimos entonces conociendo qué más nos ofrece Prensa Libre. Las deportaciones van en aumento. Vemos esta cifra que se incrementa de enero a la fecha Estados Unidos se expulsa a un 15.52% más de guatemaltecos que el año pasado. 39.029 deportados es la cifra en ocho meses del 2014. 33.780.